La presidenta salió de su casa a las 12 y media del mediodía para llegar hasta acá a tribunales hace 5 minutos en todo este trayecto. Ella estaba sobre un auto blanco con otros dos vehículos que la escoltaban. Llegó acá a las cercanías de los tribunales de Comodoro Pi a la 1-5 y en medio de un grupo de seguidores, de militantes que la esperaron en el ingreso de lo que es la calle Letonia y Antártida Argentina, que vendría a ser la parte posterior de los tribunales de Comodoro Pi. Ella se dirigió después hasta este edificio para subir así al cuarto piso en donde tenía que notificarse por esta causa dólar a futuro que lleva el juez Bonadio. Un trámite sencillo que le lleva algunos minutos nada más y en cuanto salía de ahí, ella nos prometió que iba a hablar frente a todos los medios. Es por eso que nosotros nos encontramos en este lugar apostados a la espera de la salida de la ex presidenta de la nación. Como ven ustedes, hay un grupo importante de medios, tanto nacionales como internacionales, que están esperando su llegada. Y un poco más atrás hay una valla con los militantes que le dieron la bienvenida cuando ella se acercó hasta acá, hasta los tribunales de Comodoro Pi. Todo esto se desarrolló en medio de un importante operativo de seguridad, cerca de 300 efectivos de la Policía Federal que estuvieron apoyados con francotiradores, que estaban apostados en la terraza del edificio de Comodoro Pi, también drones de la Policía Federal que estaban registrando todos los movimientos, tanto de los militantes como de las personas que se acercaban incluso, la llegada de la ex presidenta hasta este lugar. Gracias. 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 Gracias.